Yo me he echado el compromiso, y lo reitero ante ustedes, de no ceder mientras no nos ganen en los razonamientos. Estamos planteando razonar, nada más. Con un solo puente ya tenemos problemas. Con un puente. ¿Por qué? Porque los vecinos de al frente son platudos, son platudos. Y desean hacer efectivas sus tierras, que valgan más. Si ustedes son platudos, nosotros tenemos la ley y la constitución, eso es. Entonces, nosotros estamos ya en defensa de todos nosotros, de Santa Cruz. Pero nosotros tenemos un alcalde, que es un personaje de la ley, de la constitución. Y ese soy yo. Me llaman a la guerra, y ahí voy a ir, ahí estoy ya. El río Piraí es de la ciudad de Santa Cruz. Le interesa a la ciudad de Santa Cruz. Es su río querido, es su río hermano. Esta explicación ante ustedes es, como dicen, de coyuntura. Pero está tan comentada por las televisoras y las radios y los periódicos, que ustedes por lo menos tienen que saber que el gobierno municipal no está de acuerdo con eso y que va a pelear hasta lo último para que no nos perforen la ciudad de Santa Cruz y no nos hagan la vida imposible a los cruceños. No nos hemos opuesto a los puentes, pero nosotros tenemos ciertos derechos y tenemos el derecho a ser artífice de nuestra propia programación urbana. Y en ese sentido, el cuarto anillo es uno de los temas que, en este caso de los puentes, tiene que ser puesto en consideración. Nosotros, por solucionar un problema, no podemos crearnos un problema. Pero cuando las argucias están en funcionamiento, aparecen este tipo de jugadas arteras, diría yo. El tratar de utilizar un decreto para crear una ruta nacional solamente para construir un puente, no creo que seamos tan ilusos para poder creer que se va a crear una ruta nacional porque se necesita. No, es para crear, es para hacer un puente. Nosotros, insisto, no nos oponemos a los puentes. Han habido foros, ha participado la Sociedad de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, incluso algunas plataformas. Allá se han tomado algunas definiciones. Han habido notas incluso de una diputada nacional y han habido recomendaciones. Y nosotros hemos respondido a todo en este sentido. No nos oponemos a la construcción de puentes, pero respétenos como ciudad y nuestros derechos a planificar nuestra movilidad urbana como se está haciendo a través de ese programa y plan que ha desarrollado la Secretaría de Movilidad Urbana. ¿Qué es lo que pretendemos? Nosotros pretendemos que para no distorsionar el movimiento vehicular interno que tenemos, los puentes hacia el norte, es decir, en la integración con Guarnes, Montero, etc., sean a Comporongo a través del octavo anillo. Y en el caso del sur, es decir, hacia la doble vía, la guardia para adelante, que sea en el sexto anillo. No tenemos ningún inconveniente porque eso no nos distorsiona nuestro tráfico vehicular. Nosotros creemos que este tema que estamos hoy día tratando reviste dos tipos de intereses. El interés político y el interés, por supuesto, económico. Interés político porque hay algunos políticos metidos en el marco del interés económico y nosotros no vamos a estar prestándonos a tener que viabilizar la construcción de un puente solo para que unos cuantos se puedan enriquecer.